¿Eres arquitecto? ¿Te gustaría venir a Australia siendo arquitecto? Bien, pues si quieres saber cómo hacerlo, quédate en este vídeo de Loco por la Arquitectura. Como todos sabemos, para todos es un sueño salir de muchos de nuestros países y buscar un mejor futuro en otro país como Australia, Estados Unidos o Canadá. ¿Por qué no? Pero para eso tenemos que tener ciertos conocimientos y ciertos programas que debemos usar. Así que en este vídeo les voy a decir cuáles son los programas y las pautas para que ustedes puedan venir y tener una mayor posibilidad de tener una oportunidad de trabajo como arquitecto. Así que vamos a ver eso. Bueno chicos, lo primero que debemos saber es que hay muchas maneras de entrar en el ambiente de la arquitectura y la construcción. Ejemplo, siendo delineante, siendo manager o inclusive siendo labor en una construcción. De esa manera puedes ir avanzando, ir escalando y conociéndote con gente importante del medio. Bien, así que para venir aquí a Australia y poder ejercer como arquitecto o tener una mayor posibilidad de encontrar un trabajo como arquitecto, debes tener lo siguiente. Primero, de 2 a 5 años de experiencia como arquitecto. ¿Por qué? Porque ellos necesitan saber que tú manejas muy bien todo el tema de los materiales, todo el tema del diseño, la fluidez y las distribuciones. Es muy importante en Australia porque los terrenos son muy muy diferentes a los que se viven en Latinoamérica. Debes saber algo de la normativa de la construcción en Australia. Esto debido a que no todas las tierras en todo el mundo es igual, ni inclusive en todos los estados de Australia. Debes saber qué requiere el estado, qué requiere la ciudad donde estás para poder construir. Es muy importante para poder sacar las licencias y los permisos y te lo van a pedir en los lugares donde vayas a trabajar como ayudante. ¿Los programas que debes utilizar? Bueno, los programas es algo muy 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 general. Son casi todos los que usamos siempre en Latinoamérica. Revit, AutoCAD, SketchUp, 3D Max y algunos otros como Rinox o BIM. ¿Qué nos permiten o qué buscan ellos con estos programas? Primero, en AutoCAD o Revit, pues lo que ya sabemos, el diseño de plano, los presupuestos, los materiales, es muy importante y muy fundamental. Ya que aquí se controla y se regula bastante bastante el uso de los materiales. SketchUp o 3D Max, siempre con Vray, es demasiado, demasiado importante ya que a ellos les gusta mostrar cómo van a quedar las cosas. Eso es importante para las ventas de las casas o los proyectos, ya que un proyecto en Australia o por lo menos aquí en Melbourne, no es para nada, nada, nada económico. Así que debes saber muy bien lo que vas a hacer. Rinox. Rinox es muy importante si tú quieres ser arquitecto a gran escala, ya que esto nos permite trabajar en arquitectura parabólica y tener unos resultados bastante, bastante sorprendentes. Al nivel de esta ciudad, ya que busca, busca muchísimo innovar en las formas de los edificios. Y por supuesto, tener ciertos criterios de diseño. No puedes simplemente venir y decir, yo sé usar estos programas, denme en el trabajo. Tú tienes que saber cómo diseñar, cómo mezclar, inclusive tienes que saber un poco de diseño de interiores para poder lograr bastantes objetivos en la empresa. Y por último, y más importante de todo, hablar inglés. Si no hablas inglés, no vas a conseguir ningún tipo de trabajo acá. Entonces, muchachos, esos son algunos de los tips que les quiero dar. Si en algún momento quieren salir del país y ejercer su carrera como arquitectos de una manera mucho más sencilla. Así que chicos, si ustedes quieren tener un buen futuro en otro país o en otras áreas de la arquitectura, pónganse las pilas, empiecen a aprender inglés y empiecen a manejar estos programas. Ah, a propósito, chicos, quiero informarles que voy a lanzar una nueva sección en el canal de YouTube e Instagram, el cual van a ser podcast con arquitectos que ejercen en otras áreas, como arte, como diseño de modas o como diseño industrial. Así que si quieren saber en qué otras carreras puedes ejercer la arquitectura, no se pierdan esos podcast. Por favor, no olviden, chicos, dejar un comentario aquí abajo, suscribirse a mi página de YouTube y seguirme en mi página de Instagram. Esto, chicos, si tienen alguna pregunta, háganmela en cualquiera de mis plataformas. Yo los voy a estar leyendo y respondiéndoles en historias o videos o directamente en los comentarios. Así que muchas gracias por estar acá y nos vemos en un próximo video.